Los 5 mejores recipientes de silicona para freidoras de aire Compré el set de 3 piezas de moldes de silicona para mi freidora de aire y estoy encantada. Se ajusta perfectamente a mi modelo de freidora, y los tamaños de 20-24 cm son ideales para preparar diferentes alimentos. Además, me gusta saber que estoy reduciendo mi uso de papel aluminio al usar estos moldes de silicona en lugar de papel. Son fáciles de limpiar y duraderos. Lo recomiendo a cualquiera que tenga una freidora de aire, y quiera agregar más opciones de cocción sin aceite a su cocina. Estoy muy impresionado con los moldes de silicona para freidora de aire sin aceite. He estado buscando una solución para proteger mi freidora y prevenir que se ensucie, y estos moldes son perfectos para ese propósito. Son puff-free y caben en la mayoría de freidoras, hornos, microondas y ollas instantáneas. La medida de 19 x 17 x 5 c, es ideal para cocinar grandes porciones de alimentos y la silicona asegura una fácil limpieza. Definitivamente recomiendo estos moldes a cualquier persona que quiera mantener su freidora en una excelente condición y cocinar de manera saludable. He comprado la cesta de silicona para mi freidora de aire y estoy muy contento con mi compra. Es reutilizable y evita que tenga que usar papel para cocinar, lo que significa que estoy haciendo mi parte para cuidar el medio ambiente. También es muy fácil de limpiar, lo que hace que sean más fácil de cocinar muchas cosas diferentes. Lo recomendaría a cualquiera que tenga una freidora de aire, y quiera ser más ecológico en la cocina y tener una cesta reutilizable. He estado utilizando esta olla de silicona para mi freidora de aire durante algunas semanas y estoy muy satisfecho con ella. Es fácil de usar, se adapta perfectamente a mi freidora de aire de 8 pulgadas y es muy resistente. Además, viene con guantes de silicona que me ayudan a protegerme de las altas temperaturas. También es un gran reemplazo para los revestimientos de papel pergamino que solía usar antes, lo que es excelente para el medio ambiente. Lo recomiendo altamente a cualquier persona que tenga una freidora de aire. He estado utilizando la olla de silicona para mi freidora de aire de 8 x 8 pulgadas y debo decir que estoy impresionada. La cesta de silicona es fácil de limpiar, y se ajusta perfectamente en mi freidora de aire. Además, la tazón de fuente de silicona es perfecto para cocinar la comida sin riesgo de que se pegue en la superficie. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomiendo altamente este producto para quienes buscan accesorios y repuestos de freidoras de aire. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.